Mi nombre es Iván Rejón, soy el responsable de Estrategia, Marketing y Comunicación en Ericsson y quería compartir con vosotros la visión que desde Ericsson tenemos alrededor de lo que es la quinta generación, una de las palabras que ahora está más de moda, o Internet of Things, porque creemos que es la espina dorsal de lo que en Ericsson llamamos la Network Society o Sociedad en Red. En mi background soy ingeniero superior de telecomunicación por la Politécnica de Madrid, hice un posgrado, hice mi máster en Stanford, en Estados Unidos, y he trabajado prácticamente toda mi vida en consultoría estratégica, en Oliver Weyman, en Arthur Andersen, fui el socio responsable de consultoría de negocio en Everest y ahora tengo la responsabilidad de Estrategia, Marketing y Comunicación en Ericsson para todo lo que es Iberia. Y ahí tenéis mis datos de contacto, como tendréis acceso a la presentación, si queréis contactar conmigo a través de LinkedIn o cotillar mis fotos en Flickr, pues también os invito a hacerlo. También os invito a tuitear, ese es mi usuario y el usuario corporativo de Ericsson. Cuando me planteaba un poco esta presentación, al principio decía, bueno, que voy a contar algo radicalmente nuevo, porque cuando hablamos de Internet of Things está ya tan manido que esto podría ser just another presentation on Internet of Things, porque realmente esto es un término que ya tiene 17 años, lo acuñó esa persona que aparece ahí, Kevin Ashton, en 1999, o sea, hace casi 17 años, una persona que además trabaja o trabajaba en Procter & Gamble en aquella época, si conocéis Procter & Gamble, que era un fabricante de productos de consumo, entre otras cosas son los que hacen el champú anticaspa HS. Y esta persona ya en el 99 hablaba de que podíamos introducir chips, dispositivos en un frigorífico y que ese frigorífico se conectara directamente con nuestro supermercado. Pues un término relativamente viejo, pero luego hablaré de que de alguna manera también está un poco obsoleto en cuanto a concepto. Y además, uno puede ser muy vago y si quiere no se prepara este tipo de presentaciones, se va directamente a Slideshare y ya hay más de un millón seiscientas mil presentaciones fabulosas sobre este tipo de temas, con lo cual, pues aún no se lo pueden poner relativamente fácil. Con lo cual, a partir de aquí, lo que pretendía compartir con vosotros es una serie de cuestiones que a mí al menos en mi labor en Ericsson me parecen fundamentales. Quería hablar primero de una serie de conceptos para sentar las bases de lo que estamos entendiendo por Internet of Things. Quería hablar de crecimiento exponencial en un segundo bloque. Quería hablar en un tercer bloque de cómo este tipo de servicios, de soluciones, se están posibilitando, brindando nuevas oportunidades. Y quería daros algún ejemplo concreto e incluso visual de soluciones, de servicios que existen. A partir de ahí, querría elevarme un poquito a 20.000 pies para ver cómo Internet of Things está cambiando toda una serie de dinámicas de negocio y nos obliga a ver una serie de modelos bajo una óptica radicalmente distinta. Y luego quería compartir con vosotros cuál es nuestra visión un poquito más técnica y lo que estamos haciendo en realidad, porque de hecho algunas de estas cuestiones las venimos trasladando en el Mobile World Congress de Barcelona y lo haremos de nuevo dentro de dos semanas ahí. Obviamente podéis interrumpirme cuando queráis, pero si queréis dejamos las preguntas para el bloque final. Definiciones. Ya está en Wikipedia Internet of Things. A mí hay una que me gusta mucho, que habla de Internet of Things como el plano digital, el plano virtual de una realidad física tangible. Y como todos esos dispositivos sensores interconectados entre ellos nos brindan pues nuevas oportunidades para trabajar con esos datos y convertir esos datos en insights o en información. Distintas definiciones más o menos parecidas de Wikipedia a Gartner. Más interesante, más allá de las definiciones, es la tremenda inflación que tenemos pues distintos proveedores, vendors, analistas, consultoras, etcétera, cuando hablamos de este crecimiento brutal y luego lo mostraré en un gráfico nuestro. Hablamos de 30.000 millones de dispositivos conectados en el 2020, otros hablan de 212.000 millones en el 2020 también, y DC, AVI Research, otra empresa que se dedica a investigación de mercados de 30.000 millones de dispositivos, e incluso un fabricante como Vox, conocido por el típico taladro que podemos tener en casa, pues también nos habla de 6 billones en el 2015 ya, según ellos. De hecho hay bastante inflación porque las definiciones aquí son un poco subgéneres, a ver a qué estamos llamando dispositivo y a ver a qué estamos llamando sensor. Si un pozo petrolífero tiene 30.000 dispositivos y un único, 30.000 sensores y un único dispositivo que concentra toda esa información, puede estar hablando de un único dispositivo o de 30.000. Pero bueno, más allá de las definiciones, la verdad es que un crecimiento bastante exponencial y veremos las consecuencias. Un tema relevante, desde mi óptica, cuando estoy hablando, por ejemplo, con responsables de instituciones públicas, es el tremendo impacto que pueden tener este tipo de servicios y soluciones, e insisto que daré algún ejemplo más adelante, en términos de negocio. McKinsey habla de 11.000 billones, billones europeos, o sea, millones de millones en el 2025. Gartner tiene un forecast menos agresivo, habrá prácticamente de 2 millones de millones de dólares de impacto en el 2020, y DC, pues también una cantidad astronómica. Y cuando uno analiza lo que está ocurriendo detrás, ve grandes apuestas de gobiernos como el gobierno de Alemania, donde la señora Merkel es la banderada del concepto industria 4.0, que de alguna manera se sustenta precisamente en Internet de las Cosas. Esto un poco en cuanto a sentando las bases de definiciones de grandes crecimientos, etc. Muy rápidamente, cuando habla uno de Internet of Things, se para a pensar y lo quiere comparar con Machine to Machine. De hecho, pues la prensa muchas veces abusa de lenguaje. Entonces, de izquierda a derecha, Machine to Machine, nosotros entendemos como un dispositivo que está conectado con un determinado equipo, una determinada aplicación a través de una comunicación dedicada. Podría ser un simple sensor que mide el nivel de basuras en un contenedor, por ejemplo, como alguna aplicación. Internet of Things es una evolución del concepto en la medida que estos dispositivos pueden interactuar entre ellos e incluso pueden recibir información desde esos sistemas, esas aplicaciones de negocio. Sería una evolución del concepto, pero son dos cosas distintas inicialmente. Otro punto interesante es, no porque lo confundamos, sino muchas veces ya vienen asociados casi por defecto o por definición. Se habla de Big Data a la izquierda, se habla de Internet de las Cosas a la derecha, cuando son dos cosas distintas que obviamente se pueden complementar. Pero son distintas porque si habéis tenido alguna charla de Big Data, os hablarán de las tres famosas Vs. Big Data se trata de poner en valor, la primera V, información, datos existentes a través de múltiples o variables fuentes de información. La segunda V en datos que llegan a una determinada velocidad, la tercera V. Pero no necesariamente las soluciones Internet de las Cosas requieren un gran volumen de datos, porque yo podría tener un sensor que dispara ese tipo de información de forma periódica, cada 15 días, una vez al mes o a lo mejor de forma diaria, y muy poquitos volúmenes de información. Y esa información a lo mejor no es tanto información, es actuación, porque lo que voy a hacer con esa información voy a tomar una decisión muy básica, como parar el motor, por ejemplo, de un coche. Con lo cual no necesariamente Internet de las Cosas requiere Big Data, aunque es verdad que cada vez más casos de negocios se van a apoyar en los conceptos Big Data y estamos hablando mucho más. De hecho, en el CES, el gran evento del Consumer Electronics Show de Las Vegas, que tuvo lugar en enero, Ericsson mostró ya una plataforma de Big Data para precisamente convertir esos datos generados por sensores, por dispositivos, en insights orientados a la toma de decisión. Pero no necesariamente están vinculados. Esto sentando las bases. Entonces, a partir de aquí, ¿a qué llamamos nosotros en Network Society, en Ericsson? Pues va más allá de esa visión de miles de millones de dispositivos conectados, porque pensamos que todos estos dispositivos y las soluciones de conectividad, de análisis, de puesta en valor que subyace detrás, está transformando procesos de negocio en empresas, en gobiernos, está posibilitando modelos de negocio, y luego hablaré también de qué es un modelo de negocio, porque es una de las palabras de las que más se abusa, además, especialmente, las personas que trabajamos en estrategia, y está modificando ya procesos vitales, porque cómo estamos gestionando nuestro tiempo, nuestra propia salud, y luego daré algún ejemplo, también se está viendo modificado por este tipo de soluciones. Pues bien, eso es en lo que en Ericsson llamamos sobre la base de Internet of Things, el concepto de Network Society. A partir de aquí os quería hablar de cambio exponencial, para que veamos cuán rápido están pasando estas cosas. Yo acabé la carrera en el 95 y ni siquiera tenía dirección de correo Internet. O sea, para que veáis cómo en apenas 20 años el mundo ha cambiado sustancialmente. Hemos pasado 100 años desde finales del siglo XIX en tener mil millones de ubicaciones conectadas, un teléfono fijo. Hemos pasado apenas 25 años en superar ya el número de teléfonos dividido por la población a nivel mundial. Ya hay una penetración del más del 100%. Y esperamos en el 2020-2021 tener, desde la perspectiva de Ericsson, 26.000 millones de dispositivos conectados. Puede ser un coche, puede ser un smartphone, puede ser un tablet, puede ser un determinado dispositivo que esté en un pozo petrolífero en Alaska, por ejemplo. Y esta velocidad está siendo vertiginosa. De hecho, ya rápidamente, entiendo que muchos de vosotros sois ingenieros, esto lo que pide a gritos es una escala exponencial, porque es que si no ya no lo voy a poder pintar. Para darnos cuenta de cuán rápido ha sido esta velocidad, a mí me gusta mucho esta imagen. Es lo que yo me podía encontrar con 17, 16 años en el año 91. El contenido de esta revista, que por cierto existe aún, sería el Media Mart que tenemos en Europa, se llama Radio Shack, una compañía americana que se dedica a la venta de todo tipo de electrodomésticos, dispositivos. Pues el contenido de esa revista, podía encontrar una cámara vídeo, una cámara de fotos, un teléfono, etc. Eran unos 3.000 dólares. Pues bien, todo ese contenido lo tengo ya en un smartphone como el que tengo aquí, ¿vale? Y cuesta apenas 300 dólares. Con lo cual, no solamente ha habido una adopción muy rápida, sino que además ha habido acompañado de una bajada brutal de los costes de todo tipo de servicios, comunicaciones, dispositivos. El impacto de Internet de las Cosas a nivel muy macro está siendo brutal. De hecho, hay distintos estudios que hemos realizado que estamos presentando en la ONU como el dotar de una, aumentar un 10% la tasa de penetración de ultra banda ancha rápida permite aumentar el Producto Interior Bruto en un 1%. Un dato muy interesante que por cada 1.000 usuarios adicionales de banda ancha, de alguna manera la economía se dinamiza más rápido. Y tenemos 80 puestos adicionales de trabajo. Y de ahí también la inquietud por parte de los gobiernos. Yo personalmente estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Estado, el Ministerio de Industria, en dinamizar este tipo de soluciones, de servicios y la conectividad subyacente que hay por debajo. Pero esto es un ejemplo muy macro, ¿no? Pero es que esto realmente puede cambiar las vidas de las personas. Aquí os presento a Kaidinga Moises, que es una persona que vive en Ruanda. Estamos trabajando con él a través de un proyecto que llamamos Technology for Good. Esta persona ganaba 4.000, 3.000 francos ruandeses, que al cambio son unos 4 euros al mes, que puede parecer poco, pero allí te permite tener una vida más o menos adecuada. Y en la medida que a esta persona le hemos dotado de una conexión de banda ancha rápida móvil, está vendiendo sus productos, que son productos botánicos, sostenibles, a todo el mundo. Y en apenas dos años ha multiplicado por un factor 40 sus ingresos y ha generado 45 puestos de trabajo. Con lo cual, esto no solamente son estudios macro, sino que también son realidades microeconómicas. A partir de aquí, yendo al segundo bloque, os quería mostrar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo y las posibilidades que nos están brindando este tipo de servicios. Hay una frase que me gusta mucho, que es de esta consultora que se llama Fjord, que adquirió hace poquito, por cierto, Accenture, que viene a decir que Every product is a service waiting to happen. Un producto es un servicio esperando a ser definido. Y un gran ejemplo es esta cosechadora que nos podemos encontrar en cualquier carretera en España al terminar del verano, en la recolección del trigo, por ejemplo, porque lo que dice ya el CEO de John Deere, que es uno de los grandes fabricantes, es que nosotros ya no hacemos cosechadoras, lo que hacemos son factorías móviles que recolectan el trigo, pero no en una caja o una máquina tonta. De hecho, una cosechadora de este tipo ya tiene una capacidad de procesador de 8 PCs, te permite poner un tag RFID sobre las balas que se llaman así de trigo, que está cosechando, te permite monitorizar en tiempo real donde se ubica, con precisión quirúrgica, etc. Y, de hecho, demuestra lo que saben muy bien los señores de Intel, que el 70% de los chips no van dentro de un ordenador, ya van en este tipo de soluciones. Pues bien, esto es un servicio waiting to happen sobre la base de determinado tipo de dispositivos, sensores y conectividad. Pero hay una frase que me gusta más, y además os animo a que la tuiteéis, porque me la inventé hace unas semanas, que es, every product or service is a business model waiting to happen. Y creo que es más interesante porque aquí un modelo de negocio, de forma, ya os decía, muy abusiva, se dice, pues no tiene modelo de negocio, o sí tiene modelo de negocio. Pues bien, un modelo de negocio es saber a qué clientes te diriges, cuál es tu modelo económico de rentabilidad, de ingresos, de costes, cuál es tu posicionamiento en la cadena de valor, porque hay determinadas cosas que vas a decidir hacer o no hacer y vas a tener que externalizar. Va a ser también saber cuáles son los elementos de ventaja competitiva que van a permitir que tu modelo sea sostenible en el tiempo, y un eje central que es cuál va a ser la estructura organizativa que va a dotar de sentido a todo eso. Pues bien, eso es un modelo de negocio. De hecho, hay empresas como el caso del Rolls Royce, que conoceréis por los coches, pero como sabréis muchos, es uno de los grandes fabricantes de motores de aviación, lo que hace Rolls Royce en un mercado que supone, el mercado de mantenimiento en aviación supone unos 60.000 millones al año, de hecho, el 30% está ligado al mantenimiento de los motores, pues bien, los señores de Rolls Royce venden a pérdidas los motores, porque lo que hacen es dotar de inteligencia esos motores con una serie de sensores, y analizando los datos a posteriores, son capaces de producir posibles incidencias que pudiera tener ese motor. Te cambia totalmente el paradigma de mantenimiento, porque lo que hacen vender estos señores es vender un motor casi a sacerbes, porque pierden dinero con el motor. Pero luego tiene una serie de implicaciones, te las que hablaré un poquito más adelante, porque también desde el punto de vista legal, regulatorio, supone problemas. Porque si yo decido como compañía no mantener un motor, porque analizando los datos sé cuándo lo voy a tener que mantener, pues a lo mejor estoy incumpliendo normas de seguridad. Y eso son cuestiones que ya están saliendo en el ámbito internas de las cosas. Y una cantidad brutal de datos que puede generar dos motores de un jumbo, de un avión normal, en un año, porque ya estamos hablando de jota bytes. Y yo aquí personalmente, como me quedé en el kilobyte, me tengo que ir a Wikipedia para saber que estos son 10 a la 28 ceros, o algo así. Datos o ejemplos que conocéis son el de BlaBlaCar, compartición de vehículos, de rutas. Otro muy interesante, el de Uber, que rescataré más adelante, con lo cual no me quiero extender mucho aquí, pero que precisamente en la medida que cualquier usuario ciudadano, llevamos un smartphone siempre encima, pues han visto una oportunidad de negocio brutal que está rompiendo dinámicas. Y luego os pondré, recuperaré el ejemplo de Uber. Conocéis el ejemplo de Airbnb, luego también recuperaré cuál está siendo el impacto en la industria hotelera. Y hay uno que me gusta mucho, que es el ejemplo de Yerdel, que a lo mejor no lo conocéis mucho, pero los varones, cuando estamos en mitad de la cuarentena, queremos sacar el manitas que se supone que llevamos dentro. Y entonces, bueno, pues nos vamos al Ero y Merlin, nos compramos un taladro, y ese taladro lo utilizamos una o dos veces en nuestra vida, y por cierto, para hacer un estropicio. Entonces aquí la idea de estos señores es, ¿por qué comprar un taladro cuando se lo puedo pedir prestado a mi vecino? Pues bien, esto está funcionando muy bien en Estados Unidos. Y esto, en la medida que se pueda masificar, viene a romper el negocio, a lo mejor, del Ero y Merlin de turno, porque ya el ciudadano normal no se va a comprar una cortadora de sésped para ese mini jardín que tiene, y tener un gusto que no le lleva a ningún sitio, o ese taladro, o lo que sea. Pues bien, este tipo de modelos de negocio, los más conocidos son Airbnb y Uber, están teniendo un éxito fenomenal. Y esto no sé para qué. Si hablo de Health, ya rápidamente hablaríamos de Apple, del kit, por ejemplo, que ya está poniendo a disposición de desarrolladores para que desarrollen, en cualquier área de redundancia, aplicaciones sobre los sistemas Apple. Estamos hablando de Google, que compró Nest, esta empresa, por cierto, fundada por gente de ex Apple, que ha creado un termostato que te permite hacer una gestión eficiente del consumo energético en tu hogar, y si los señores de Google se han metido en este negocio, no es porque quieran vender energía, es porque de alguna manera piensan que esa información la van a poder monetizar de alguna manera. Y aquí os dejo que vosotros mismos, y luego os invitaré, os lanzaré un challenge, podéis pensar en modelos de negocio de este tipo. No son productos, no son servicios, son realmente modelos de negocio. De hecho, Internet de las Cosas está posibilitando nuevas aplicaciones y nuevos servicios. Y aquí os quería poner un ejemplo. Minuto y medio, a ver si lo podemos ver. Con Adidas. Perdón. Perdón. I'm a director within the Adidas Innovation Team here at Adidas in Portland, and I work with the Digital Experience Group. The Smartball uses a sensor package suspended in the center of the ball where typically there's nothing, and it talks to an app, and this presents information on the ball's performance, which is measuring speed, spin rate, y la trayectoria. Y estos son los clues para tu performance. Y una vez que se presenta con esa información y que es curioso, esto hace que sea más fácil para ti. Nosotros sabemos que los players practicen free kicks tres veces a week en addition a su regular entrenamiento. Y con la Smart Ball, eso te da la misma herramienta y la misma herramienta que los players obtendrán de los coches, pero pone en la mano de los usuarios para que sea mejor. Con la Smart Ball, definitivamente estén inspirados por la sociedad conectada. Esto es como la gente vive hoy, y la capacidad de permitir a la gente compartir su performance, obtener crédito por eso, y también inspirar a otros por estar conectados, es definitivamente inspirador para nosotros. ¿Habéis visto cómo están situando una serie de sensores dentro del balón? Analizando los datos pueden mejorar el performance de un jugador de fútbol a la hora de chutar con ese balón y lo está haciendo Adidas. Este ejemplo, que también me gusta mucho, espero que a vosotros, aquellos que son padres primerizos, pues esto nos lanzaríamos a comprarlo inmediatamente. para que la gente se sienta en este balón. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¿Qué pasa? Este es un ejemplo que me gusta mucho porque, como decía, aquellos padres primerizos a este tipo de soluciones prácticamente pagaríamos lo que fuera, porque esto estamos hablando de salud, estamos hablando de medicamentos, de bienestar y son servicios, soluciones tremendamente inelásticos, o sea, uno puede subir el precio lo que quiera y seguirían consumiéndose de la misma manera. Aquí el secreto es que este tipo de soluciones están siendo lanzadas por empresas que vienen de este sector, porque aquí a lo mejor no estamos siendo tremendamente innovadores. De hecho, yo recuerdo hace algún tiempo Telefónica sacó un glucómetro. Un glucómetro era un pequeño dispositivo que enchufabas en un terminal GSM, dejabas una muestra de orina o de sangre y disparaba a tu médico de cabecera tu índice de glucosa en sangre. Esto en un mercado como en el español, donde hay unos 4 millones de diabéticos, es un mercado cautivo brutal. Yo como diabético estaría dispuesto a pagar lo que fuera porque era una solución robusta. Si se quedaba sin cobertura, luego se reseteaba, si al cabo de unas horas, dependiendo de mi patología, de mi diabetes, el médico podía mandar una ambulancia a casa, eso estaba técnicamente impecable. Pues bien, de 4 millones de diabéticos en España de mercado cautivo que estarían dispuestos a pagar cualquier cosa, ¿sabéis cuántos glucómetros consiguió vender Telefónica? ¿Un número? 400. ¿Por qué? Porque ningún diabético se va a comprar una solución o un glucómetro que ponga Telefónica. A Telefónica confías en Telefónica por otras cosas, pero no como un prestador de servicios sanitarios. De ahí que algunos modelos hayan fracasado y ahora se estén reactivando en la medida que este tipo de soluciones están siendo adoptadas por otro tipo de empresas. Pues bien, de estos ejemplos nos obligan a ver determinadas industrias bajo una lógica de negocio radicalmente distinta. No estamos hablando de healthcare o de sanidad como tal, estamos hablando de bienestar, porque yo estoy haciendo una gestión proactiva de mi propia salud, con un wearable y luego hablaré de él. No estamos hablando de educación, estamos hablando de learning, porque yo cuando he acabado la carrera hace 20 años y cuando veo que me tengo que reciclar, no necesito un curso formal que me dé mi compañía. Es que me voy a Coursera, por ejemplo, y además algunos son gratuitos. Y además, por cierto, hasta me pueden certificar o me gasto dinero. Y de hecho lo empezaréis a ver cada vez más en los perfiles de LinkedIn, gente que pone los cursos que ha hecho en ese tipo de compañías. No estoy hablando de transporte, no es un servicio de transporte de cojo un taxi, es un servicio de movilidad el que me presta Uber. Y aquí hay gente que piensa, de hecho ahora mismo, que dice, ya, pero es que el taxi tiene una banda roja que atravesa en diagonal la puerta que me da calidad, que me da seguridad. Pues no necesariamente, no necesariamente, porque a lo mejor yo como usuario la calidad no la veo en una línea roja, porque por cierto, para venir aquí hoy a dar la charla, el taxista no me quería aceptar la tarjeta de crédito. A lo mejor la calidad se la doy al rating que da un usuario de Uber a un conductor de Uber. Y eso lo voy a valorar más, porque yo cuando me he ido estas navidades a Londres con mi familia, he cogido un apartamento que tenía muy buenas valoraciones de gente anónima, que no quiero ni siquiera conocer, pero que valoraba adecuadamente el apartamento en el que yo al final me ubiqué. Y eso cambia totalmente el concepto de calidad. La calidad ya no la da la banda roja o la licencia de un ayuntamiento. Pues bien, hay empresas que lo han entendido muy bien. Bien, el ejemplo de Nike. Nike ha pasado de ser una empresa que fabrica equipamiento deportivo a una empresa que facilita experiencias sobre base deportiva. Yo podía ser la persona de la izquierda, me compro unas zapatillas Nike, me visto de fosforito con los regalos de Navidad y saco no el corredor, sino el runner que llevo dentro. Pues bien, lo que ha conseguido Nike es que además de comprarme las zapatillas, me descargue la aplicación, me compre el smartwatch y a través de Nike Coach, pueda monitorizar cuál está siendo mi performance y lo pueda compartir y darle en las narices a mis amigos en Facebook, por ejemplo. Pues bien, es otra cosa, con lo cual Nike ha inventado otro mercado en el que además los señores de Adidas, por ejemplo, están teniendo muchísimas dificultades para competir. Porque las bases de competencia ya son radicalmente distintas. Ya no es una zapatilla de deporte, sino es toda la experiencia sobre la base tecnológica que puede ofrecer a una persona. Y creo que eso es muy importante. Con lo cual, en Internet de las Cosas hay nuevos activos, en el sentido que tienen valor, como son, por ejemplo, esa digitalización de todos los procesos de negocio, de toda la experiencia de usuario, los datos, los propios datos que puedo monitorizar, pueden estar abiertos o no pueden estar abiertos, las cosas conectadas en el sentido más amplio de la palabra, los usuarios, que son una parte fundamental en la que hay que incorporar en estos procesos de negocio. Por ejemplo, una palabra muy de moda ahora mismo es co-creación. Cómo las empresas incorporan a estos usuarios en el desarrollo y en el diseño de productos y servicios. Y esto en algunas industrias está funcionando muy bien. Plataformas que me permiten tener escabilidad y tener un efecto multiplicador en mi propio servicio es el caso de Airbnb. La idea de Airbnb no es radicalmente nueva. Eso es alguien que te presta un apartamento durante los días. Eso, los que habéis hecho en Erasmus, lo hemos hecho todos. Pero estos señores, en la medida que han posibilitado, han desarrollado la plataforma, han tenido un efecto exponencial sobre ese negocio. Y esas capacidades que pueda tener, contratar, como si fueran modelos cloud. Y no estoy hablando de capacidad de procesado o capacidad de almacenamiento. Estoy hablando de gente que va con un martillo a casa a hacerte una pequeña obra. Y ahora lo veréis más concretamente. Con lo cual, los parámetros de creación de valor también se han visto esto muy alterados. Aquí podemos cuestionar empresas como Airbnb o Uber porque no cotizan en el bolsa. Pero la realidad es que el valor que tienen esas compañías para los inversores, y os aseguro que es gente que ha estado detrás de los éxitos de Google o de Facebook, en el caso de Airbnb es de unos 25.000 millones, aprox, y tiene, por cierto, el 30% de las pagnotas en Nueva York diarias ya son a través de Airbnb. Imaginaos el daño que le ha hecho al sector hotelero. En el caso de Uber, la valoración aún no le puede parecer desmesurada. Son 50.000 millones de euros más que la telefónica, por entendernos. Pero lo curioso es que ni Airbnb ni Uber tienen ningún tipo de activo porque ni Airbnb tiene habitaciones ni hoteles, ni los señores de Uber que compiten contra Avis o contra Hertz tienen ningún vehículo. Y fijaos el valor que han sido capaces de extraer del mercado. Estos son los ejemplos que han triunfado, que aparentemente están triunfando. Pero es que hay otros que son muy interesantes, como por ejemplo en el tema de accommodation durante un periodo corto de tiempo, modelos similares al de Airbnb, hay varios que lo han replicado con segmentaciones distintas a qué clientes se están dirigiendo. Pero luego hay empresas que permiten subcontratar, por ejemplo, pequeñas tareas de programación. Y hay gente en Estados Unidos que está ganando 400.000 dólares al año porque por su cuenta se ha establecido y a través de portales como Elance o Desk recibe pedidos y responde a través de decenas, centenares, lo que sean líneas de código. Y son programadores estrellas, como estrellas de Hollywood, y trabajan en un modelo freelance. Tenemos TaxRabbit, tenemos Bonolue, que te permite hacer esa pequeña chapucilla en casa, que en tiempo récord te envían a alguien que te pone, te cuelga un cuadro, te hace una roza, lo que sea, te pinta. Tenemos Etsy, una empresa que a mí me gusta mucho, he comprado alguna cosa que son pequeñas obras de artesanía que puedes adquirir y además funciona muy bien, también sobre la base de recomendación, o empresas que te envían la compra a casa y modelos que están funcionando muy bien. Esto que alguno puede pensar que, bueno, es anecdótico, pues esto representa ya 53 millones de personas en Estados Unidos trabajando en este tipo de modelos. Este tipo de modelos no suman en el Producto Interior Bruto, no aparecen en las estadísticas, está al margen de la estadística. Con lo cual este tipo de negocios sobre base, Internet de las Cosas, Sociedad Conectada, no somos capaces de medirlo hoy por hoy. Y como digo, 53 millones de personas en este modelo en Estados Unidos y lo que va a llegar a Europa. Imaginaos el impacto que va a tener para un gobierno en términos de seguridad social, porque esto no pasa por los circuitos establecidos. Pues bien, entrando en el siguiente bloque de cómo estamos viendo Internet de las Cosas y Quinta Generación, que está muy vinculado en Erikson, quería compartir con vosotros una serie de mensajes. Retomo uno que dije al principio, estimamos que en el 2020 tendremos 26.000 millones de dispositivos. Dispositivos aquí quiere decir algo con una mínima capacidad de inteligencia, que tiene ya parte de la torre IP, por ejemplo, que tiene una capacidad de comunicación bidireccional. No estamos hablando de un sensor tonto que mide la temperatura, es un poquito más avanzado, para entender un poco de lo que estamos hablando. Y tendríamos unos 9.000 millones de smartphones, gran parte de ellos ya con una conexión 4G o quinta generación. Y ahora hablaré un poquito de los detalles. 10.000 millones de dispositivos de gran consumo y 7.000 millones de dispositivos máquina a máquina. Pues bien, esa explosión que están teniendo los dispositivos, uno lo puede ver como una oportunidad, pero también está siendo ya una amenaza bien real para los operadores de telecomunicaciones, porque tienen que soportar un tráfico brutal por parte de toda esa información que circula. De hecho, hay una palabra que utiliza una expresión Julio Linares, que fue presidente de Telefónica durante mucho tiempo, que me gusta mucho, que habla de desacoplamiento de ingresos-tráfico. El tráfico está creciendo de forma exponencial, ya no hablamos de petabytes, estamos hablando de jota bytes, pero los ingresos están decreciendo prácticamente, con lo cual la ecuación de rentabilidad se rompe y no sostiene las inversiones. Y esto hace necesario, para posibilitar esa explosión de los datos y habilitar nuevos servicios, pues una evolución tecnológica. Una evolución porque no vemos que quinta generación sea una revolución como tal, es una evolución que ya construye sobre lo existente. Estamos hablando de soluciones que tienen que ser capaces de soportar un volumen en un factor mil veces superior, que te permita soportar dispositivos en una celda en un factor 10 o 100, de hecho ya lo hemos probado con Verizon o AT&T en una celda normal de telecomunicaciones en Estados Unidos. Una latencia que se divida en un factor 5 para posibilitar lo que veremos más adelante, servicios de tactile internet, por ejemplo, en tiempo real, tremendamente sensibles y que tienen que ser muy fiables. Datos de usuario muy rápidos y un dato también muy importante, un aspecto, un requerimiento, es una duración de la batería que no puede ser la que tenemos hoy, porque apenas nos dura en un teléfono apenas unas horas. Imaginaos cuando yo quiero desplegar una solución máquina a máquina como tenemos en el Polo Norte, excavando a día de hoy, pero gestionado desde Estocolmo, una excavadora. Necesito una batería que me dure 10 años. Pues esto está siendo posible con los desarrollos que estamos tomando de la mano del programa METIS en la Unión Europea. Quinta generación va a ser, digamos, el conjunto de tecnologías, algunas existentes y otras que se están desarrollando ahora mismo. De hecho, estamos mostrando algunas en el Mobile World Congress en dos semanas. Experiencia broadband en cualquier momento, desde cualquier sitio. Consumo de vídeo, también en movilidad, porque por cierto, el vídeo es la killer application en redes móviles. Supone ya el 50% del tráfico. Hace años, cuando tuve una charla con el fundador de Yastel, decía que él no veía el tema de 3G. Por eso Yastel no pujó por las licencias de 3G. Porque decía que veía absurdo a alguien desplazarse y consumir un vídeo mientras se desplazaba. No necesitas banda ancha rápida cuando te desplazas. Pues bien, el 50% del consumo de vídeo se hace ya en un smartphone. No en movilidad, pero sí en un smartphone. Transporte inteligente, gestión de infraestructuras, gestión crítica de dispositivos o procesos de negocio críticos e interacción hombre-máquina. Y de hecho, algunas de esas categorías ya son conceptos Internet of Things, donde no necesariamente en algunos de ellos hay una intervención humana, sino que dispositivos interconectados a través de la red pueden tomar decisiones de negocio. De hecho, lo que va a permitir 5G es dos, digamos, grandes ámbitos que están casi diametralmente opuestos. De izquierda a derecha. De izquierda son determinados servicios, por ejemplo, de alumbrado público. Luego lo enseñaré en una farola conectada. Pues necesito el coste más bajo posible, que consuma lo menor posible también la batería. Transmite información, muy poquita información, cada mucho tiempo, con lo cual no tengo grandes requerimientos en capacidad de bandwidth, por ejemplo, y además pues decenas de miles de dispositivos. Y en otro extremo necesito redes ultra fiables, con unas latencias bajísimas, muy muy bajas, de muy poquitos milisegundos y además con una disponibilidad más allá de los 5-9 con los que estamos acostumbrados a trabajar en ingeniería. ¿Por qué? Porque no he querido poneros un vídeo, pero imaginaros cuando un cirujano coronario está haciendo una operación desde Estados Unidos a un paciente en España, si se cae la conexión, lo que puede pasar. O sea, es un drama. O sea, la persona muere en el quirófano y tienes que transmitir imágenes de altísima resolución con unas latencias bajísimas porque la velocidad a la que mueves el bisturí tiene que ser casi tan rápida como la imagen que te está llegando. Con lo cual, unos requerimientos bastante estresantes en la red. Las claves para acelerar este tipo de soluciones para nosotros son cuatro. Una primera, el coste de los propios dispositivos, porque hemos visto que sensores electromecánicos, su precio ha venido a decrecer hasta un 60% en los últimos cinco años. De hecho, los nuevos sensores que estamos posibilitando con soluciones de Narrowbound, Narrowbound, LTE, etc., ya suponen un decremento del 90% respecto al precio que conocíamos hace apenas dos años. Estamos extendiendo la capacidad de la batería hasta 10 años y más allá para tener un fit and forget que se dice, es decir, instalo el dispositivo y me puedo no volver a verlo durante 10 años a preocuparme por el estado de la batería, porque puede tener un coste altísimo mandar un operario, como os decía, el polo norte. Aumentar la cobertura a través de distintas tecnologías, porque no necesariamente esos dispositivos van a estar cerca de una antena, sino que van a estar en un entorno complejo. Y, evidentemente, garantizar esa calidad de servicio en relación a lo que realmente tiene que soportar. Y os ponía casos un poco extremos. Pues bien, desde Ericsson estamos ya desarrollando soluciones software. Esto ya es una realidad. Son soluciones que corren en los sistemas de comunicaciones de un telco. De hecho, ya lo tenemos instalado en Verizon, AT&T y ya pronto en Europa, que permite esa reducción de los costes de los dispositivos de un 60%, tener esa batería de más de 10 años, aumentar en un factor 7 la cobertura y unos 20 dB el alcance que puedo tener y optimizar esa experiencia del servicio en relación a los servicios y para la redundancia que quiero ofrecer. Y esto ya es una realidad. Un tema fundamental que voy a desarrollar también un poquito es el concepto de ecosistema. Muchos de estos negocios, de estos servicios, solo son posibles sin la colaboración de terceras empresas. Por ejemplo, en el sector de automoción hemos desarrollado una solución que llamamos Connected Vehicle Cloud que te permite saber en tiempo real el estado de un vehículo. Pues bien, esto lo tenemos que hacer con Volvo, con un fabricante, porque nosotros no somos un fabricante de vehículos. Entonces, la creación de un ecosistema aquí es fundamental porque cuando yo hablo con Volvo, desplegamos este tipo de soluciones y mira tú por dónde nos permite habilitar un modelo de negocio de seguro del vehículo, lo de Pay As You Drive, entonces tenemos que hablar ya con el AXA de turno porque si AXA no lo incluye como una posible póliza a la hora de asegurar tu vehículo, esto no va a funcionar aunque tecnológicamente esté resuelto. ¿Qué estamos haciendo desde Erexion? Y estos son ejemplos reales. Esto es el Mobile World Congress del año pasado, volveremos este año con una evolución. Esto es un Volvo, vehículo conectado, la rueda lleva una serie de sensores, cuando detecta una placa de hielo en tiempo real, manda al resto de vehículos en la zona una alerta con una precisión quirúrgica de dónde se encuentra la placa de hielo. Y de hecho, la propuesta de los señores de Volvo, la propuesta de valor, no es me gusta conducir, como pueden decir los señores de BMW, es zero kill en un Volvo cara. Es decir, yo con un Volvo, en la medida que he incorporado este tipo de soluciones, no vas a tener ningún accidente. Entonces, cambia radicalmente el concepto. Además, es una empresa que siempre ha hecho gala del concepto de seguridad. Pues bien, hemos ido más lejos, porque aquí podéis ver como una bici, en esta bici te subes con un casco conectado, te descargas una aplicación como la RANASTIC, que podemos utilizar para correr en el smartphone, y en tiempo real, dependiendo de dónde estés circulando con la bici, si hay un ángulo muerto y hay un vehículo que está conectado a la misma aplicación, te lanza una pequeña vibración al casco, advirtiéndote que en dos segundos te puedes encontrar, o en treinta segundos, con un vehículo, para evitar accidentes que, desgraciadamente, se producen bastante a menudo. Pues bien, esto no es ciencia ficción, esto ya está funcionando también. Imaginaos los requerimientos que tiene en términos de red y de comunicación, porque esto tiene que ser inmediato, de nada te sirve que te lance la alerta una vez que el coche te ha atropellado. Esto que veis aquí, de izquierda a derecha, es el alcalde de Santander, el señor Íñigo de la Serda, el consejero de Erikson y una compañera de Erikson también. Esto que veis ahí, puede parecer una farrola tradicional, es verdad que puede tener un aspecto visual tipo IKEA, como dice alguno, diseño sueco. Pues bien, esto se llama ZeroSight, porque dentro de esa parte más ancha, tiene una estación base de telecomunicaciones, que tiene ya 3G, 4G, Wi-Fi y 5G cuando esté con 5G. Además de ser energéticamente eficiente, porque lo hemos desarrollado con Philips, te permite tener cualquier tipo de dispositivo, no solamente un elemento de comunicación, no solamente esa BTS, como os decía, sino que yo también puedo poner una pantalla interactiva de Digital Signage, puedo poner un enchufe de alimentación para un vehículo eléctrico, por ejemplo. Pues bien, esto ya existe. Y uno de los retos, y vuelvo a modelo de negocio con el que nos estamos encontrando a la hora de que este tipo de soluciones ya aprobadas sean adoptadas de forma masiva, es el modelo de negocio. Porque aquí tienes que poner en contacto al operador de telecomunicaciones que tiene la frecuencia, la infraestructura de red, tienes que poner en contacto al ayuntamiento, que es el que presta el servicio de alumbrado público, a la concesionaria de ese propio servicio y a la compañía eléctrica. Porque por separado, todos vemos un potencial brutal con este tipo de soluciones, Internet of Things, pero la realidad es que en España solamente hay una farola de este tipo. Y en Estados Unidos, en Los Ángeles ya tenemos 2.000. Con lo cual, resolver el modelo de negocio aquí es clave, porque tecnológicamente esto ya está resuelto. Otro ejemplo que hemos hecho en Alemania, que como español me duele un poco porque no lo estamos haciendo en La Rioja, pero ya todo llegará, es lo que llamamos connected vineyards o viñas conectadas. Tú instalas una serie de asesores que en tiempo real monitorizan el estado del viñedo, el azúcar, el sol que ha dado, la humedad, la temperatura, etc. Y eso es clave porque al final es un bien preciado que tienes que saber cosechar muy bien para luego trasladarlo al mercado y por cierto, tener trazabilidad del vino. Pues este tipo de soluciones ya existen y tecnológicamente, una vez más, están siendo aprobados. Como creo que algunas bodegas en España son bastante innovadoras, también confiamos que esto llegue rápidamente a España. Y volviendo al tema de ecosistemas, un tema para nosotros fundamental en Ericsson es la colaboración con el entorno universitario. Y aquí podemos presumir porque hace apenas unos meses con IMDEA, como sabéis, vinculado a la Carlos III, firmamos un protocolo para constituir en España el primer Open Lab de quinta generación de Europa, que es una especie de garage donde fabricantes como Ericsson proveemos determinado tipo de soluciones y de capacidades, telefónica también, la propia Carlos III, y la vocación de este laboratorio no es investigar en la parte más aguas arriba de lo que es investigación y desarrollo, sino realmente testear casos de uso. casos de uso quiere decir ser capaces aquí de traer a la gente de Inditex, Grupo Zara, al BBVA, por ejemplo, a Ferrovial, a que todos estos conceptos y algunos que no se puedan ocurrir los podamos testear realmente. Y para nosotros es un elemento clave. De hecho, de esto iréis bastante a hablar, ha tenido un impacto mediático creo muy relevante, tiene el máximo apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria, y creo que para España es una apuesta tremendamente interesante cuando precisamente compites, y yo desde la óptica de Ericsson compito con otros países, en el mejor sentido de la palabra, para justificar a mi corporación, a mis autos, que este tipo de cosas tiene sentido hacer en España por una serie de motivos, talento, empresas de talla mundial, etcétera. Algunas challenges o barreras que hay que resolver para hacer realidad Internet de las cosas. Cuando uno pregunta a los ejecutivos, el Chief Marketing Officer, el Chief Technology Officer, el responsable, el director general de una compañía, pues todos tienen grandes voluntades. Te dicen, pues el 75% te dicen, ya estamos haciendo algo con Internet de las cosas. A lo mejor es un pequeño piloto, a lo mejor es una apuesta más fuerte como puede tener General Electric. Te dicen que el 95%, por supuesto, ¿cómo no voy a estar haciendo aún más cosas en los próximos años? Y un gran porcentaje, prácticamente el 100%, te dice que su industria se va a ver totalmente transformada. Esas son intenciones. Y recordando un dato que os daba al principio, pues esto viene avalado por el impacto que nos dicen a expertos que esto va a tener en la industria, en la economía en general. Y un dato que recupero a Ide Gartner, que os comenté al principio de la ponencia, era ese 1,9 millones de millones de impacto económico en el 2020. Pues bien, para que esto sea realidad, tenemos que resolver algunas de las cuestiones con las que nos hemos encontrado cuando he empezado la ponencia y pidiendo disculpas. Una de ellas es la interoperabilidad. Aquí estamos hablando de muchas soluciones propietarias en algunos casos. En Ericsson apostamos mucho por los sistemas abiertos, por los estándares, porque es la manera de llegar a economías de escala y que esos estándares sean compartidos por el resto de compañías. Pero la interoperabilidad es clave y de hecho hay algún estudio que te dice que solo vas a capturar el 40% de ese 100% que te promete todo este negocio si no garantizas esa interoperabilidad. Por eso estamos en foros de estandarización, 3GPP, 5GPP, por ejemplo, para posibilitar estos estándares. Hay que resolver temas de privacidad, seguridad y esto a veces es resolverlo tecnológicamente porque no necesariamente está resuelto, pero también resolver el tema de comunicación. Si yo al cliente final, esa persona que está conduciendo con un coche conectado, le convenzo que puedo estar utilizando sus datos pero que a cambio le puedo ofrecer un 15% de reducción en su póliza de seguros, pues a lo mejor le estoy ofreciendo un beneficio que compensa el que él me esté cediendo esos datos. Y aquí no todas las compañías están siendo todo transparentes que sería necesario. Y esto es fundamental. Integridad en la información, temas de compliance, por ejemplo, el ejemplo que os ponía, si ahora un modelo, las compañías aéreas adoptan de forma generalizada mantenimiento a esa service, con lo cual a mí como usuario, como viajero, me dicen, no, este avión no tiene un mantenimiento regular, esto no pasa por el taller cuando ateriza, esto en función de los datos nos dice si merece o no la pena. Imaginaos, es que cambia radicalmente el modelo, pues esto no está resuelto y esto está impidiendo, porque por cierto, la regulación va bastante detrás de los modelos de negocio y por supuesto de la tecnología, que algunas soluciones no estén siendo adoptadas. Y esto es fundamental, al menos desde mi perspectiva. En todo caso, creo que aún no hemos visto todo lo que estaba por llegar y este es el último bloque que ya acabo, ya sé que es una hora tardía, viernes está la hora, estoy compitiendo con la hora de la comida, pero os prometo son las últimas transparencias. Esta era la experiencia digital que yo tenía en el año 80 y algo, ¿vale? Esto era la pantalla de un Atari, esta era mi experiencia digital y esto ha cambiado, como decía, a un ritmo vertiginoso, ¿no? En Ericsson analizamos todos los años lo que los usuarios finales creen pueden ser las grandes 10 tendencias, por ejemplo, y me voy a fijar solamente en unas de ellas, ¿no? El 50% te dicen de los usuarios entrevistados en España que en el 2020 quieren un hogar conectado, es decir, que en remoto puedan hacer una gestión del consumo energético que están haciendo o de la seguridad de su hogar. Y esto ya no es ciencia ficción, es que esto, compañías como Telefónica te ofrecen dentro de Imagenio el pack alarma y esto cambia realmente también el mercado porque si el pack alarma forma parte de Imagenio estoy compitiendo a lo mejor contra las seguritas de turno, ¿vale? Pero también hay un porcentaje relevante que te dice que le gustaría hacer un uso cada vez mayor de soluciones orientadas al ciudadano final, es decir, que pueda consultar el índice de polución de contaminación en una ciudad, el estado de las carreteras en tiempo real, cuando va a llegar el próximo autobús, de hecho, hay un concepto que estamos mostrando en el Mobile World Congress que espero traer a España en el mes de mayo, os mandaré la invitación al evento, el Digital Enterprise Show que es la parada de bus conectada que en inglés suena mejor es Bus Connected Stop, ¿no? Pero viene a ser una parada de bus conectada, una parada de bus en la que tú tienes pues una pantalla de Digital Signage, una antena que te permite una cobertura wifi en un determinado entorno y te permite posibilitar nuevos modelos de negocio como que las personas que están en esa parada porque está situado en el Zara de la esquina o en frente reciban publicidad perfectamente dirigida con un cupón de descuento para que te acerques a la tienda y te cambia totalmente el modelo de negocio para la MT porque esto puede ser una fuente importante de ingresos si llegas a convencer anunciantes y a esos anunciantes porque les permite dinamizar el tráfico en tienda y esto está siendo ya una realidad. Pues bien, todas estas tendencias y esto es solo que la gente opina y es verdad que hay una cosa, a veces hay una diferencia entre lo que la gente quiere y luego lo que realmente la gente consume pero al menos que soportan pues esas cifras que estábamos manejando por otros lados que esto va a ser una realidad. Hasta tal punto creemos en ello que esta slide me duele un poquito porque habiendo estudiado en Madrid pues hemos, lanzamos todos los años un concurso a nivel internacional a nivel mundial en Ericsson que se llama el Ericsson Innovation Awards que es una especie de challenge que lanzamos a universidades para que alrededor de un tema y aquí el tema era Smart Cities vengan con un concepto de negocio de producto de servicio. Pues bien, aquí tenemos unos alumnos de la Politécnica de Cataluña que están en la final ¿vale? a nivel mundial entre más de 850 equipos que están participando de cualquier país del mundo que os podéis imaginar. Tenemos prácticamente 180 países y están presentando conceptos con lo cual os animo también si queréis me buscáis en LinkedIn para que el año que viene participéis porque además de tener un premio creo que detrás puede haber una idea que nosotros luego incorporemos en toda nuestra maquinaria de innovación. Y poco más os invito a visitar también nuestra página web mucha de esta información está disponible estos vídeos que os he mostrado y hasta unos 70 más están todos en YouTube son públicos los podéis descargar porque algunos de ellos son realidades Ericsson pero otros son ejemplos concretos de la industria que nos han gustado y que vienen pues digamos vamos a soportar esa visión que tenemos de la sociedad conectada. Y nada más miro el reloj creo que habiendo empezado unos minutos tarde casi lo he respetado con lo cual si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión podéis compartirla ahora o me podéis localizar a través de LinkedIn y me podéis localizar o trasladarla más adelante. ¿Ya está encendido? Sí ha aparecido recientemente una noticia que se ha difundido bastante en los medios es relativa a la ISIM no sé si desde Ericsson se tiene algún tipo de opinión acerca de cómo puede impactar esta ISIM en lo de Internet of Things bajo mi punto de vista puede tener bastante que decir pero no sé si en el caso de Ericsson tenéis alguna opinión al respecto. A ver como opinión formal oficial no tenemos una opinión al respecto que yo sepa ¿vale? pero lo que sí es verdad es algo que monitorizamos de cerca porque pensamos que puede acelerar este tipo de soluciones o este tipo de servicios con lo cual a priori lo vemos como algo positivo también lo vemos positivo porque nuestros grandes clientes operadores de telecomunicaciones también lo están empezando a ver positivo de hecho los operadores muchas veces han puesto el freno a este tipo de iniciativas porque la SIM era como el cordón umbilical que tengo con mi cliente pero es que muchos de estos servicios no van a requerir van a requerir otro tipo de SIM que es el concepto de SIM ¿no? con lo cual pues lo vemos como algo positivo ¿vale? habrá que ver que luego se garanticen determinadas condiciones porque si la SIM me lleva a que al final el usuario pueda decidir on spot en tiempo real con qué operador curso mi servicio puede estar fenomenal pero si me obliga a estar casado con los señores de Apple pues a lo mejor tengo un problema de estar atrapado por un único vendor de hecho uno de los problemas una de las cuestiones que no está incorporando el concepto de Net Neutrality por ejemplo que viene a tener entiendo una visión un poquito reductora es el concepto de portabilidad yo estoy en Samsung me he gastado perdón una pasta por determinadas aplicaciones que no puedo portar en mi iPad y este problema lo tenéis todos con lo cual este tipo de conceptos habrá que resolverlos entonces respondiendo a tu pregunta creo que es una buena noticia creo que va a acelerar este tipo de cuestiones pero habrá que examinar posibles derivadas que aún no estamos contemplando ¿alguna pregunta más? no muy bien pues espero que hayáis disfrutado os facilitaré la presentación me podéis buscar en LinkedIn también me podéis buscar en Facebook no os garantizo que sea vuestro amigo pero en LinkedIn sí podemos chatear interactuar sobre algunas de estas cuestiones ¿vale? gracias aplausos 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 aplausos